y este boletín de noticias lo iniciamos saludando al gobernador del departamento de Nariño, Luis Alfonso Escobar, porque el presidente Gustavo Petro estuvo toda esta semana en el litoral pacífico, en el litoral nariñense, con el gobierno al pueblo, entregando soluciones y alternativas, pues para todas las comunidades que tanto lo necesitan en esta parte del país. Gobernador, bienvenido a W, fin de semana, y cuéntenos y denos un balance de esas estrategias que va a implementar el gobierno nacional en el departamento de Nariño. Muy buenos días a usted, todos los de la mesa, y por supuesto, a todos los oyentes. Tuvimos una semana con el gobierno del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Marca en pleno, examinando, por supuesto, todas las necesidades y los proyectos que tiene la región para transformar la región. En ese sentido, hubo un compromiso que se puede resumir principalmente en un pacto por la transformación territorial para la vida y la paz en el departamento de Nariño, que vamos a construir con todos estos anuncios en los recursos que el gobierno en los próximos tres años, dos mil veinticuatro, veinticinco, veintiséis, invertirá en en Nariño, y por supuesto, también se anunció un pompes estratégico para proyectos que superan la vigencia de de este gobierno y que requieren los proyectos estratégicos en el departamento de Nariño, como la doble calzada Popayán Pasto, la vía San Francisco Mocoa, pues el Monopam Borito, el puerto de Tumaco, bueno, en fin, algunos proyectos que pasan de alguna vigencia y que se requieren para esta transformación. Gobernador, uno de los puntos claves que mencionó el presidente de la república está en el tema de la intervención a la minería y cómo el producto de la minería se está yendo a departamentos como Antioquio, inclusive a una zona internacional muy cercana al departamento de Nariño, generando que esto no deje ni regalías ni tampoco impuestos a esta región del país. ¿Cómo va a ser esa intervención? Creo que ese es el anuncio más importante, cómo hacer el tránsito de las economías ilegales, de la coca y de la minería ilegal, para que no sólo se transforme el territorio, sino que la ilegalidad y el conflicto asociado a esa ilegalidad se disminuyen. Es una realidad. En Nariño es un productor de trece municipios producen oro, pero entran en una cadena de la ilegalidad que al final aparecen en otros departamentos, especialmente lo que se entiende es que las cuentas económicas muestran que en el dos mil veintidós en Antioquia se exportaron treinta y seis toneladas de oro, mientras que en Nariño es sólo trescientos veinticinco kilos, cuando la inmensa mayoría del oro que se produce en este país sale de este departamento, y las rentas no quedan ni en los municipios, ni en el departamento de Nariño, son rentas muy cuantiosas, y eso explica el despojo de estos territorios. Claro, pero pero cómo lo van a enfrentar, gobernador, es decir, además es que hay un esto, esto es un fenómeno que incluso pues se da también en la frontera con Ecuador, entonces, ¿cómo lo van a enfrentar? ¿Cómo lo van a enfrentar con policía, con más fuerza pública, con la articulación de todas las autoridades, cómo lo van a enfrentar puntualmente? Esto es con formalización minera, nosotros hemos hablado con la presidencia de la Agencia Nacional Minera, hemos hablado con, y hay acuerdos ya con las, el Ministerio de Minas y Energías, y ya hemos avanzado, firmamos más o menos en presencia de 500 mineros, pequeños mineros y mineros artesanales, la Federación de Mineros, donde se hubo el compromiso de crear en Nariño al menos dos distritos agromineros y ambientales, donde empezamos un proceso de formalización, venta interna en el departamento de Nariño del oro, de esos productos de la minería formal, y efectivamente desde el punto de vista del Estado atacar la minería ilegal para garantizar que todo el tránsito se dé hacia la minería ilegal, que permita que el oro se, no solo se produzca, sino que se comercialice y se venda directamente desde el territorio. Gobernador, otro de los puntos que llama poderosamente la atención, aunque no es un secreto, es lo que ha denunciado el Presidente de la República de la cercanía de las autoridades, el departamento de Nariño es uno de los departamentos que más presencia en hombres de fuerza pública tiene, y él ha mencionado que esto debe cambiar en el funcionamiento, sobre todo para la recuperación del Estado y la seguridad de la ciudadanía, que ese, ese, hay un, una corrupción alrededor del funcionamiento del Estado en ese sentido, y sobre todo de fuerza pública con narcotráfico y minería ilegal, que hay, hay que cambiar, ¿por dónde va a empezar ese cambio? No, yo lo que creo es que en la fuerza pública tiene que darnos la garantía de la seguridad humana en el territorio, y eso significa que la población civil tenga los beneficios de tener la seguridad y que los grupos armados e ilegales no atenten contra la población civil. Aquí se han firmado acuerdos que tienen que ver con cese al fuego, pero deben avanzar hacia el cese de hostilidades y la fuerza pública garantizar que la población civil esté plenamente respaldada. Dos, creemos que efectivamente tiene que haber un ataque frontal contra la ilegalidad, en este caso de la minería ilegal, porque no es posible, y es lo que se refería el presidente, no es posible que hayan presencia, por ejemplo, de dragas, que hayan presencia de grandes maquinarias en los territorios en plena a la luz, a la vista de todo el mundo, y no hayan acciones concretas sobre eso. Vamos a ir en aplicación de la fuerza, pero también en formalización, para que esto vaya transformándose en el departamento de Nari. Gobernador, hoy la periodista Paola Herrera, a través de el medio de comunicación al que trabaja de cambio, reveló como un consorcio encabezado por un político, por Otoniel Vergara, de cambio radical, se apropió en el dos mil veintiuno de recursos que estaban destinados a atender hogares más vulnerables del departamento de Nariño, mediante cobros por familias inexistentes, familias falsas, haga de cuenta al mejor estilo del cartel de la hemofilia. ¿Qué información tiene sobre esta publicación? No, yo la realidad es que veo a partir del veintinueve de octubre la gente votó por un cambio en este departamento, y cosas como esas que se saben en este departamento que han ocurrido a través de la relación de los políticos tradicionales que han gobernado este departamento y que han tenido una relación de contubernio muchas veces con las con los gobiernos que manejan las instituciones a nivel nacional, pues han dejado al departamento en estas situaciones que no no son nuevas, cierto, pero que nosotros esperamos que en un gobierno como el nuestro no aparezcan ni las más mínimas señales de de esto porque lo que tiene que ver con el PAE, lo que tiene que ver con los recursos tanto para la salud como para la educación y estos temas que tienen que ver con bienestar, estamos trabajando de tal forma que este tipo de de situaciones no se presente, si son muy sonadas en el departamento, pero esperamos que sean parte del pasado y no este presente que estamos construyendo en este departamento. Sí, gobernador, usted dice que hacen parte del pasado, pero en este momento a veintiocho de enero a esas personas que han sufrido este tipo de corrupción, pues les está llegando su ayuda correspondiente, usted lo nombraba, el PAE, de programas de mi familia que ayudan a madres de cabeza de hogar, esas ayudas están llegando hoy en día. Yo le hablo por la institución que yo coordino con la institución que yo gobierno, que es el departamento de Nariño, y estoy convencido que en lo que tiene que ver con estos veintinueve días en los que estamos construyendo las los contratos para el PAE indígena y el PAE general, este tipo de situaciones no van a ocurrir. Espero que en el caso de la el ICBF, que es una institución del gobierno nacional, por lo que entiendo, este tipo de cosas tienen que corregirse y se están corrigiendo, pero hablo en especial por el gobierno departamental, donde yo espero que la ejecución del PAE tenga toda la transparencia que hemos, que estamos diseñando. Gobernador, también le cambio de tema y que tiene que ver con lo que está pasando en todo el país y es los incendios forestales. En Nariño, hasta ahora, ¿cómo está la situación? ¿Ya está controlada? ¿Qué panorama tienen allí en esa parte del país? Hasta ahora en Nariño no se ha presentado ningún incendio de magnitudes como la que se están presentando en el departamento, en el país. Hubo un momento el mes anterior donde sí hubo esas alertas y nosotros lo hemos, lo hemos dicho, la situación de variabilidad y cambio climático que se está dando es preocupante y nos estamos preparando, lo hemos hablado en en los en los distintos consejos de gobierno que he hecho con mi equipo, pero también con la unidad de gestión del riesgo a nivel nacional y en los PMU que hemos realizado. Nos vamos a preparar para prevenir estas eventualidades que puedan ocurrir en el departamento de Nariño, pero no hemos tenido eventos extremos como los que hoy se está viviendo en Bogotá, en 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 todo el país. Pues él es el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, muchas gracias por estar aquí en nuestros micrófonos de W fin de semana. Bueno, muchas gracias.